Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo tutorial que me ha pedido mucha gente de cómo entrar al APB Reloade. Voy a explicar cómo instalarlo y cómo crearnos nuestro personaje y lo básico al entrar, porque ya conforme vaya jugando ya se van aprendiendo cosas dentro del juego. Lo primero es descargar el juego, para ello nos vamos a la página de GameFizz.com Nos descargará un launcher, este launcher es el que va a descargar el juego. Una vez que veáis que se ha descargado, pues lo instaláis y tal. Y os va a salir esto, esta pantalla. En esta pantalla podéis elegir los juegos de GameFizz. En este caso vamos a elegir APB Reloade, le dais a Play Free y os empezará a descargar el juego. A mí me dice Ready to Play porque obviamente ya lo tengo instalado. Cuando esté instalado todo, todo, todo el juego, os saldrá el launcher del APB Reloade. Ahora también voy a explicar cómo cambiar el idioma. Vamos a ver. Esto siempre que vayáis a abrir el juego se va a abrir, porque cuando ustedes abrís el juego, veis que aquí hace un registro de si hay actualizaciones y si hay alguna actualización la descarga automáticamente. Ahora, cuando lo descarguéis, os saldrá en inglés. Para ponerlo en español, muy fácil. Muy fácil. La pestañita de opciones, idioma y elegir español. Y ya está. Una vez que tenemos ya el juego que ha acabado de instalarse, las actualizaciones y todo lo que os sale ya a comenzar, antes nos vamos a hacer una cuenta. Para ello nos volvemos a ir a la página de GameFizz y le damos a Join Now. Nos va a llevar a esta página de registro que es muy sencilla. Hay que rellenar con tus datos, una mail correcto, porque os envía un correo de activación. Los datos, vuestros datos, bla, bla, bla. Y le dais aquí a aceptar los condiciones de uso. Y esto si no os queréis que os envíe el mail, pues lo quitáis o lo dejáis, como preferáis. Le dais a inscribirse y os enviará al correo que habéis puesto aquí arriba un correo de verificación. En ese correo se encuentra un link que solamente le dais click y ya tenéis vuestra cuenta activada y lista para usar. Vale, ya tenemos nuestra cuenta ya registrada y activada. Vamos a darle a comenzar. Bueno, una vez que ya estamos en el juego, os tengo que comentar una cosita. Si habéis puesto una contraseña de más de 12 caracteres, tenéis que escribir solo 12. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 14. Pues tenéis que escribir de esas 14 letras las 12 primeras, porque si no os sale este error. Mira, os sale este error. Error de iniciar sesión en la cuenta, bla, bla, bla. Ahora yo cojo, pongo la misma contraseña y le borro. Estos son 14 caracteres, le borro. Los dos últimos se quedan 12. Le doy a iniciar sesión y ahora me deja entrar. Vale, ahora viene un momento crítico, crítico. ¿Delincuente o vigilante? De delincuente no os voy a hablar nada, porque en mi canal tenéis bastante información sobre qué hace un delincuente. De vigilante, pues también vais a ver lo que hacen los vigilantes. Una cosa que me gusta es cuando un delincuente está robando. Si un vigilante te pilla, te puede quitar dinero. Y eso me gusta mucho. Como vosotros sabéis, ahora me iba a hacer un vigilante. Y me lo voy a hacer ahora mismo. La intro la voy a pasar. Siguiente. ¿En qué mundo nos tenemos que meter? Pues yo siempre he elegido el ovella. Ahí es donde me he hecho yo delincuente. Ya depende de dónde viváis también. ¿Qué conexión? ¿Que os llegará mejor conexión o peor? Ovella o Patriot. Yo voy a elegir ovella. Aunque ahora que lo pienso... Voy a elegir ovella como la otra vez. Y ahí es donde me voy a hacer mi personaje. Vale. Ahora viene el menú de... Para hacernos nuestro personaje. Esto lo voy a pasar en cámara rápida. Que vais a ver que tiene infinidad de cosas. ¿Vale? Lo pongo a cámara rápida. Bueno. Ya está mi personaje creado como lo más feo posible y a tomar por el culo. Una vez que ha cargado los mapas y tal. Que la verdad es que tarda bastante. Vamos a empezar ya a comprometernos con alguien. Y para empezar a hacer misiones y tal. Bueno, aquí si queréis buscar un grupo. Si tenéis amigos con quien jugar. Podéis elegir el grupo. Si no, buscará uno. O buscará uno automáticamente. Vale. Yo esto ya no me lo conozco. Me lo conozco más o menos de los delincuentes. Pero nada más empezar. Si os hacéis policía. Habláis con la zorrilla esta y le dais a comprometerse. Subiendo de nivel. Cambiando de gente. Comprometiéndote con otra gente. Os darán cosas nuevas. Por ejemplo, esta. Cuando llegáis al nivel máximo. Os da todas estas cosas que podéis ver. Y bueno, ahora mismo estoy en misión. Me has metido en una misión automáticamente. Para ponerse en misión. Las misiones ya sabéis que. Os mandan cada vez a un sitio distinto. Y tal. Y lo que hacéis cuando hacéis misiones. Y si estáis comprometidos con esa tía por ejemplo. Pues. Pues os recarga. Os sube de nivel ahí. Y vais ganando dinero. Etcétera, etcétera. Eh. Eh, que hijo de puta. Bueno. Eh. Que más cosita. Eh. El email. El email lo podéis encontrar en muchísimas zonas. Eh. Le dais a la F y podéis leer vuestro email. O a veces os envía. Lo veis. Os envía regalos. Eh. Información de dónde puedes encontrar nuevos. Nueva gente para comprometerte a hacer misiones. Subir de nivel, etcétera. Y nada más empezar. Os dan un coche. Que ese coche ya. Es para que vayáis tirando con él. Cuando tengáis dinero ya. Os podréis comprar vuestro propio coche y tal. Y. Bueno. Como ya dije antes. A partir de aquí. Es ir jugando. Preguntar. Subir de nivel. Comprometerte con gente. Si queréis aprovechar y. Comprar premium. Que la verdad que se nota muchísimo. Y bueno. Eh. Aquí podéis ver que ya me he hecho policía. Ya. Empezaré a subir vídeos del policía. Desde nivel. Joder. Qué feo es el hijo de puta, eh. Nica. 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 Jajaja. Desde nivel 1. Y. Espero que os sirva este vídeo tutorial. Que es muy simple. Si no os ha quedado claro algo. Comentad. Y. Os lo intentaré explicar. Y nada. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Y adiós.